Cerro de la Virgen Bueno, acá nos encontramos el Cerro de la Virgen Fisco Alemán No vengo muy preparado para Para la situación, no Pedro No quiero descanso a mi lado Un kilómetro de 300, estamos bien Estamos bien, estamos chévere Exigencia media Exigencia media Estamos bien Después de una noche complicada Algo de ejercicio creo que viene bien O no sé Vine para acá porque Tengo que venir a Tema técnico a Villa General Belgrano De nuevo Son 10 kilómetros digamos Del lugar donde estamos En Santa Rosa de Calamuchita Así que Vamos a ver qué onda Creo que llevo 100 metros y ya no quiero más Lo juro Terrible lugar la verdad Villa Todo muy lindo Espléndido, espectacular, alucinante Cansador también Hola Veo que viene más preparada que yo Un poquito Está muy bueno este lugar eh Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lo que si como le decía a las chicas No vengo preparados para nada No vengo preparados para nada Igual un tipo como yo acostumbrado de los Deportes extremos No pasa nada Mentira me estoy llegando a cagar Eh Espero que les guste Estos Estos senderos Que me animo A meterles Uh, mirá De acá De acá ya tenemos una vista Bastante, bastante agradable Para el video fumar Si pueden no fumen, loco Bueno Una noche Soy un tipo Un fumador social quizá Como muchos dicen Fumé ahí con el Dani Pero Habré pegado Unas pitaditas nomás Y la verdad que es una mierda el pucho Pero bueno Ya está Lo hecho, hecho está Ay papi Está pesado esto Mirá esa toma, mirá esa toma mamá Acá con las pelotas Dice que pasa Que traigo no sé si pasa, mirá A ver Abuelo Vamos, vamos Vamos chévere No, esto está espectacular Amigo Seguimos Continuamos con el ascenso En esta aventura De locos Parece medio desabrigan Momento sexy Super sexy Oh yeah Mira lo que es Ay, ay, ay Y el calor Vamos a ver si llego Si todo sale bien Seguro que sí Eh Eh Vamos a tirar ahí el drone Si hacemos unas tomas Bien chévere, bien polenta A ver qué Cómo queda, no? Dirán Chulo, que le tiras un plano a eso Si es una piedra A mí me gusta A mí me gusta Y si a mí me gusta Lo voy a poner Bien, bien Bien, bien Bien, bien Qué calor, qué calor Hola Hola Bueno, vamos a hacer una pausa A ver si abrió un toque Porque la verdad Estoy que me tiro acá Seguro aguanto la caída Porque soy un tipo muy fuerte Pero No quiero Tomar el riesgo Digamos Estamos en este lugar Seguro aguanto la caída Ya saben Si se vienen acá No se vengan de gotita Pantaloncito ajustado No, papá Señora y Señor Acá se viene En ropa deportiva no sea boludo como yo ahí va esa flor a mi mamá seguro que le gusta después te la llevo más este viejita sandra la que siempre hizo el aguante en todo en todo siempre siempre al pie siempre esto hay que evitar este hay que evitar ven este hay que evitar eso es lo que opaca a veces todos los lugares tremendos que tenemos por ejemplo en san rafael en san rafael mendoza siempre tenemos terribles lugares como estos increíbles hay mucha gente que no los valora los cuida y pasa eso siempre dejan mugre por muchos lados pañales y demás cosas muchas veces no tenemos una bolsa o algo pero se consigue todo también lo que falta de ese un cesto de basura en diferentes puntos estratégicos de los lugares turísticos para que no pase eso pero bueno una arañón que bonito veo que salta si estas saltan como tres metros saltan mucho si te gustan mucho las cámaras de fotos miralo que es che te gustan mucho los cascos ahí se fue yo me voy por la duda muchachos chau hola terrible arañón terrible sigue el ascenso ya llegamos a 3.000 kilómetros 3.000 kilómetros 3.000 metros de altura no mentira no es tanto pero no es tanto no es tanto hola 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 ya llegamos ya llegamos ya llegamos je si muy cargado y con la ropa menos adecuada hola buen día hola llegamos hola 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 llegamos llegamos pa ah 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 la señorita ah la señorita bueno ella me fue esta filmando ahí voy a parar ahí y me voy a tirar bueno como tomar no por dios jajajajaj llegamos no tope lo llegamos jajajaj gracias no nada esta acostumbrada no se dice que entró Mira donde se va ese Mira No se va a caer señora No se va a caer Mira lo que es esto ¿Qué pasa? Mira lo que es esto 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 Bueno, vamos con el descenso. Miren ese bicho. ¿Lo vieron? Qué bonito sonido. Nunca lo había escuchado. Una chicharra. Unos chicharrones. ¡Añáñá! Saludos para mi viejita. Nada que ver, le mandaba un saludo a la vieja. Pero bueno, ya lo mandé aparte. A mi tío Víctor que me mira desde Ushuaia, a mi tía Marita, a todos. ¡Opa! Casi caemos. A mi hermana en Ushuaia. El show que nos brindan. Tan chiquitito el quilombo que meten los bichos. Esto es genial. Estas cosas me encantan. Me encanta. Muy buenas. Y vamos. Miren lo que es este camino. Alucinante. Está espectacular. Esos carteles, ven, tendrían que estar en diferentes puntos y con un tachito. Un tachito y que lo recolecten periódicamente cada una semana, dos semanas quizás. Porque no creo que venga tanta gente que tire tanta basura. Pero en parte sí. Pero es para esa gente que tiene un papelito, qué sé yo. Que tiene que tirar. ¡Hola! ¿Qué tal? Y para esa gente que no... Nada. ¿Qué pasó? ¡Alel! ¡Alel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Después se va a cantar un rato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajaja! 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 Si no soy Avel, soy Pinola. No lo sé, díganme ustedes. Tengo que llegar a comer, así que... Para verlo la... La mecha y... Y parto. Bueno, acá están las rutas. Por allá viene yo. O sea, cuando llegamos acá. Pero ahora... Pero ahora... Yo vengo... De allá. De Santa Rosa de Calamichita. Ahora tengo que volver para allá. Al encuentro ahí. Los muchachos. Y yo hay que... Acá está la mecha. ¡Qué motito, eh! ¡Chau, chau!